Estamos de vuelta con el vistazo del 3D Conce, este es el entrevistazo, una sección dedicada a entrevistar a una figura pública o a un artista, en esta ocasión un artista, a mi lado a Z. Un agrado estar junto a usted, con nosotros acá en la ciudad de Concepción vía el 3D Conce, nuestro vistazo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, para mí es muy importante estas entrevistas. Bueno, sí, precisamente una de las razones por las cuales vamos a conocer a Z es precisamente un single que se llama Tradicionera, pero antes de llegar, para llegar a Tradicionera, me imagino que tiene una historia detrás de algo que te haya influido musicalmente, de algo que te haya motivado para componer, por ejemplo, no sé, unos 10 temas, compilarlo en un álbum y llegar a este single que estás lanzando por diversos medios de todo el país. Claro, sí, mira, yo en mis canciones, esta es mi quinto single, ahora como solista, y en todas mis canciones son bien inspiradas en historias personales. Me guío harto en las cosas que me van pasando a lo largo de mi vida, cosas anteriores también, por ejemplo, Tradicionera es de, como de unas relaciones que yo tuve cuando era más, eh, en el, cuando era mejor. Claro, sí, pero eran relaciones de los 16, 17 años, cuando uno queda como medio despechado. Ah, no, sí, ¿quién nos han blackeado? Claro, claro, todo nos ha pasado, entonces igual como que llegan a, porque se pueden dedicar uno cuando la escucha, eso es lo que me gusta, como que uno se, se, ¿cómo se dice? No, 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 no diga que por favor uno se sienta a castigar, a castigarse a uno mismo con un recuerdo pasado, pero así lo rememora, como algo así, una lección que ya tiene aprendida, me imagino, ¿cierto? Pero, pero sí, porque bueno, la otra también, desde el principio, que yo ya cuando empecé como solista, son historias, no sé, yo igual le he pasado por varias cosas en mi vida, el tema de una adicción también, en la cual yo siempre igual le he seguido trabajando de pararme, pero todas esas cosas que son fuertes en la vida, como que te ayudan a hacer a, no sé, dan como inspiración, dan creatividad, entonces las canciones salen así como súper fácil, cuando tenés hartas vivencias, cosas difíciles, que hasta ahí como que la mente se abre harta y salen las canciones solas. Es decir, es decir, considera, ya que mencionas esto de, esta traba, estas discusiones difíciles, considera que la música te ha servido como un tubo de escape, desde el componer de las letras hasta el mar de las mediodías. Sí, pues totalmente, la música a mí me ha ayudado mucho, para mí, según yo, como que me ha sido parte de mi, de mi recuperación en momentos difíciles, algo que me ha, hasta que me ha salvado la vida, yo creo, como la música. Y considera que la persona que lo escucha, por ejemplo, algunos de tus temas, que me imagino ya la otra compilada en un álbum, más esta que estás por lanzar, ¿le ayuda también, como bien dices, a salvar la vida de otro? Sí, en estos temas que tengo ahora, como solista, quizás son más como de relaciones. Igual tienen harta historia, pero yo igual tenía, por ejemplo, tenía una banda con mis hermanos antes, y ahí... Eso quiere también apuntar justo más adelante la pregunta, que claro, cuando mencionas que eras solista, significa que has participado con algún grupo, algún conjunto musical. Sí, pues antes tenía una banda que era más rock pop, y ahí también, pues ahí hay varias canciones que sí, esas tienen, son historias bien fuertes, relacionadas al tema también del, del, de la edición también. O yo creo que hay una canción, por ejemplo, que se llama Amor Infinito, que yo las pongo igual en mi Instagram y todo, porque son parte de mis canciones, igual, yo las creé esas canciones, y son parte de mí igual. Tiene, tiene, tiene su cariño, y tiene, tiene un valor sentimental, inclusive. Sí, mucho, sí, esa canción uno la escucha y como que, claro, habla del, de, de cómo uno se puede, o sea, de cómo si uno fuese, aprendiese a controlar la mente, las cosas serían diferentes, cosas así. Perfecto, bueno, si uno pone a hacer una, una análisis, una tesis, esto va a ser muy descabido lo que voy a decir, si uno pone a hacer una tesis, alguien de periodismo, alguien de comunicación social, cuando uno observa este tipo de entrevistas, van a notar que, a ver, no necesariamente se, se puede alcanzar a una pregunta, sino que a veces se complementa con el entrevistado, y justamente, entre las palabras claves que ahí vas dando, ahí vamos, como se dice, armando el rompecabezas de los que trata de tu, de tu, de tu esencia como a Z, eh, justamente, ya tenemos armada ese, ese rompecabezas del pasado, del dolor, como salvavidas, y algunas de tus canciones, eh, quería saber, por ejemplo, ya que estás promocionando por varios medios del país y parte de Latinoamérica, eh, has pensado, tú has tocado alguna vez acá en la región del Bío Bío, o piensas tocar en, en algún escenario. A mí me encantaría ir allá, me encanta Conce, yo viví un tiempo en Conce. Ah, vivió, mire. Es que mi hija, mi hija está allá, en Conce, ella está con su mamá, ya viven allá en Conce, y me encanta Conce, muy, muy lindo, hay mucho para hacer, ahí, bueno, me encanta también toda la parte musical, tal, del, del rec, ahí. ¿Usted soñó alguna vez que, que iba a tocar en el rec, no? Me encantaría. Ojalá que puedan tenerlo en consideración para una próxima edición, seguramente, porque, eh, es una pregunta que, que suelo hacer siempre con los artistas, pero, muy necesario, porque además, por, por, eh, el atractivo que siempre tiene esta ciudad de Conce, como bien señala, eh, en materia de talentos, en materia de música, músicos y músicos. Sí, sí, muy llamativa. Eh, bueno, eh, ya nos había señalado un poco del tema de tradicionera, eh, que ahí habla de la pre-adolescencia, eh, me imagino que en tus canciones, más que salvar vidas, busca contagiar de alegría, algo que, eh, no todos los artistas, eh, lo, lo, o sea, no todos los artistas lo comunican, y si lo tratan de comunicar, no, no se, no se tiene como si si es lo suficiente para, eh, la suficiente herramienta o la manera precisa de hacerlo. Claro, sí, sí, mime, ¿sabéis que ahora con estos singles que yo he sacado últimamente, que me, ya me definí un estilo que es más bailable, es como, pasé por el... Esa para, para, así como, eh, uno está medio bajoneado y uno se pone a bailar así de repente, con algún ritmo veajoso de repente. Es claro, son ritmos veajosos que te prenden, que te, te dejan escuchando, me han dicho varios que la escuchan, y la escuchan, y la pueden escuchar hasta tres veces, repetirla tres veces. Bueno, ahí se, ahí se escucha soterradamente en esta entrevista, eh, eh, es justo tu tema musical y, y seguramente, eh, la gente va, va, va a sentir contagiado de repente. Te va a ganar, sí. Eh, bueno, eh, aparte de lo que me señalaba de tus ganas de poder tocar en rock en concert, me imagino que, eh, ¿qué te ha parecido que de a poco los artistas chilenos, eh, la música nacional, eh, retome más el ritmo y vuelva a promocionar, eh, sus trabajos, eh, en especial los medios de comunicación? Sí, me, me encanta, en verdad, me encanta porque siento que hay mucho más apoyo ahora, o sea, me refiero, eh, formas así, como lo mismo que están haciendo ustedes, de poder promocionarnos, poder mostrarnos, eh, hay mucho talento, en verdad, en Chile, muchísimo. Yo conozco miles también de, de artistas que, que, que no se han podido mostrar, pero que son secos también, de que uno, en verdad, yo escucharía sus canciones en la radio siempre y, y, sí, pues, bacán que, que sea un país de, de, gente seca, en verdad, somos, hay que mostrar esos, esos talentos. Hay que mostrarlos y también apoyarlos, que es muy fundamental. Eh, bueno, Azeta, eh, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para poder ubicar tu obra, para poder ubicar, escuchar tus canciones, cuantas veces uno quiera. Eh, y también ahí, experimentar y probar esa alegría que, que tú transmites ahí, en tus letras y también en los ritmos. Sí, bacán. Mira, yo en mi, en, como Instagram y en las plataformas como Spotify y en todos lados, aparezco como A, A, Zeta. Es A, A, Zeta, E, T, A. A, A, Zeta. Así como las seis letras. Buenísimo. Y eso principalmente en Instagram, ¿cierto? ¿No tienes ahí, eh, parte de tu trabajo en Spotify, en alguna otra red, para, para también ubicarlo? Solo, por ahora tengo solo el Instagram, donde subo todos mis videos, subo covers también. ¿Pero planea, planea expandirlo por ahí? Sí, 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 sí. Igual tengo ya, más o menos, visto hacer más, bueno, expandirme en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Pero ahí está ya en Spotify también, en Apple Music, en YouTube también, subo mis videos, que grabo, y trato de grabar harto cosas, porque eso llega mucho a la gente también, me encanta como conectar con la gente. Entonces, me gusta grabarme haciendo música en todos lados, y eso llega mucho. Me ha ayudado al fin. Bueno, esta ha sido una entrevista muy interesante hasta ahora. Ya sabemos que tu canción tradicionera ahí lo podemos encontrar principalmente por Instagram. Y bueno, algún mensaje que quiere entregar a la gente que está viendo por acá en Concepción, que le gustaría motivarse con gente musical, o bien si está medio aprogramado, quiera ver cómo puedes desahogar la composición de la letra, o practicando un poco. En fin, te dejo ahí la tribuna para que puedas dar tu última palabra ahí a la gente penquista. Yo creo que la música, en verdad, puede ayudar a cualquiera a salir de cualquier problema. Lo importante, eso sí, cuando uno tiene problemas, es querer salir adelante, y para mí por lo menos la música ha sido un método, un camino fundamental para salir de mis problemas. Yo igual, yo trato también de responder siempre lo que me hablan por las redes, así que sí, estoy ahí. Pero sí, la música es... Y si no la han experimentado todavía, experimentenlo. De a poquito van saliendo las ideas. Y por último, si no es para mostrarse a otro, igual ayuda a liberarse. A liberar las emociones, todo. Entonces, es sanador. Perfecto. Ahí estuvo con nosotros a Zeta. Tiene ahí una guitarra en mano, parece. No sé si. No sé si podía deleitarnos con un pedazo de su música, con una forma también de despedir esta entrevista y hacerlo un poquito más diferente. Pues vamos con un poquito de traicionera. Perfecto. Hace más de un mes que no te he vuelto a ver Y no sé, creo que voy a enloquecer Desapareciste sin decir adiós Y así quedó ese pobre corazón Olvidar de intento y me quemo por dentro Ay, hay que hacer de mí Y si no quieres volver Entonces vete, no quiero saber de ti Traicionera de tu cara, yo me olvidaré Borra tus fotos y tus cartas, las quemé Traicionera, vete ya Mentirosa, no vuelvas jamás Conmigo ya no vas a jugar Traicionera, piérdete Mentirosa y todo llévate Que tus falsos besos yo no podré a caer Tremendo, tremendo Muchas gracias Zeta Por conceder esta entrevista Y ojalá no sea la primera o la última vez Que está en contacto con nosotros Acá por medio del 3 de Conce Muchas gracias a ustedes por esto Y ojalá que siga Bueno, ojalá puedan llegar por allá alguna vez De más que sí A la vuelta, más noticias Permiso Gracias